cosas de su mamá, dírenle del ocho, del ocho, es que sabíamos que, mendiga maceta del pozol y dijeron, del ocho, me queda bien guanga, era parezco cholo, parece veterano, da, parece cholo, veterano, si parece veterano, da, ahí va, ahí va, no hay shoes, of course, don Cheto, está quemando usted esos, son Brainy Jordans, verdad, ando perrón, ahora con los shoes, estos los compré, who's lucky, you know, you know, estaban regalando ahí en el radio, y en la que buena, Petty Gans, estaba regalando 50 bolas, y dije, vengan, los robé, don Cheto, mejor, ustedes nos regalan, ok, cuál van a querer, pues, ya que estamos entrando, mis tenecitos, mi madre dice, que va a caer, los ojos de pancha, no, no, otra más, perdón, no, 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 los ojos de, son los ojos de pancha, pancha, ¿sabes? andale, don Cheto, ok, déjame, se la sabe, los ojos de pancha, ¿sabes? en sol, en sol, pues, estado, lo que sea, pero, en sol, ok, puede ser, pero presentame, así como, bien, perdón, y yo salgo así, como que no ha salido, ok, 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 pero grita bien bonito, eh, nadie vaya a gritar nada, aquí me escondo atrás, ok, bien, bien bonito, pero me estoy viendo, don Cheto, no me está escondido, aquí con Manny Ramírez, bien bonito, ok, bien perrón, el que no grite y se va a casar a su boleto, venga, y ahorita con ustedes, viene el viejo más gediondo, gordo, la primera piedra de Michoacán que habla, él es don Cheto, gracias, público, los amo, venga, diá, y grupo, y arriba los doyos, señores, a ver que tal los sabe,